Hey, no cualquiera viene y deja marca Hey, es el que reparte pa' su raza Wey, es el que envidia por las pacas Shit, es el que traiciona por la espalda Vivo pa' contarla y parece ficción Vine con mi click, es la misma intención Nadie ha cambiado, es puro corazón Dejándolo todo hasta el último año Que boni, es cuando me pego ese churri Y me pongo a rimar de lo que la vida ha dolido Dome, lo que yo quería y luego tome Un poco de mi vida para dejarla en YouTube Y así fue, como esta mierda de nuevo se me reinició Que se yo, si vine con todo el bandón Es la misma intención, no es la misma situación Aprobamos el error y hoy trajimos solución Dale, como el don, tú dale Que yo vine a hacer arte y quiero ver si me vale Oh chale, tal vez y mejor consigo un jale Vendiéndote los ritmos o conectando los cables Es que sabes que por aquí el sol ya ha salido Ya ha crecido la industria y yo todavía sigo vivo Conmigo, si es que la plaga ya ha crecido Para dejarles claro que el respeto es mío Ey, no cualquiera viene y deja marca Ey, es el que reparte pa' su raza Wey, es el que envidia por las pacas Es el que traiciona por la espalda Vivo pa' contarla y parece ficción Vine con mi click, es la misma intención Nadie ha cambiado, es puro corazón Dejándolo todo hasta el último ad Ey, pásame el porro y los cerillos Yo busco el respeto antes de cargar el brillo Pues vi yo, que no te hace valer el bolsillo Si no ha pisado tierra, ahí se la encargo mi niño Que a mí, me tocó vivirla sin pedir Nadie me está contando cómo tener que vivir ¿Cómo así? Brody, fue porque lo decidí También pagaré mi karma cuando este venga por mí Oh shit, negros no me pagan por venir Si esto es puritito ocio, esto es puro amor al beat Aprendí, sí, y por eso estoy aquí Pegándola como quiero, sin importar cuál sea el fin Ahora ya no importa cuál sea la ocasión Nadie ha cambiado, es puro corazón Hoy venimos recio misma dirección Ya saben que pedo puro calvary No cualquiera viene y deja marcar Ey, es el que reparte pa' su raza Wey, es el que envidia por las pacas Shit, es el que traiciona por la espalda Vivo pa' contarla y parece ficción Vine con mi click, es la misma intención Nadie ha cambiado, es puro corazón Dejándolo todo hasta el último adiós